Las imágenes que llegan cada día desde Ucrania tras la invasión rusa hicieron que un malagueño decidiera coger su coche y viajar hasta Cracovia para poder ayudar a miles de personas que quieren escapar de las bombas. Pues bien, Vicente, que es como se llama, ha conseguido alquilar un autobús con 47 plazas para traer a Málaga a refugiados de la guerra en Ucrania. Así ha llenado el autobús de familias de mujeres con hijos que han podido huir de la guerra y ya se encuentran de regreso a la ciudad. Este malagueño asegura encontrarse agotado física y mentalmente, pero ilusionado por la posibilidad de poder ayudar a estas familias. Vicente estuvo en la guerra del Líbano y conoce muy bien este tipo de conflictos y el sufrimiento que ocasiona. Ahora pide apoyo y concienciación ciudadana para acoger a las familias que lleguen a la ciudad. No se ocupe de ellos bien en Málaga. Yo he hecho todo lo que he podido. Así que espero que todo vaya bien y que tengan un buen viaje.